¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo video de algo que puede llegar a gustarles muchísimo. Seguramente recordarán de los videos anteriores, si es que los vieron en una de las intros, que les conté que me había comprado la Nintendo Switch y que quería empezar a aprovechar y subirles contenido de todo esto, ¿no? Así que el día de hoy les traigo un video de Super Mario 3D World, o sea, este jueguito que ven acá. Que bueno, en realidad no sé una mierda por el reflejo, pero bueno, creo que en algún momento lo van a poder ver, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿pero lo vas a jugar solo o no tiene mucho sentido? No, porque dice que 4 de los chicos se compren la Nintendo Switch, así que ahora están endeudados por mi culpa. Bueno, es una muy buena compra, la van a disfrutar, en serio. En este video van a ver un resumen de los mejores momentos, ¿sí? De una serie que estamos haciendo de este juego, que la voy a subir completa a mi canal secundario Vector MVP. Y si a ustedes les gustó este resumen y este video de risas, vamos a volver a subir otro porque hay contenido de sobre y creo que se puede venir uno más gracioso que este todavía. La dejo ahí, ¿eh? Esto lo estamos haciendo en trobo.le barra Vector MVP, lo estamos jugando a la nochecita más o menos y nos estamos cagando de la risa. Así que sin nada más parecer, usa mi código de creador LV-Vector, siganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos a divertirnos con los pibes en el Mario. O bueno, con Mario. Bueno, bueno, bueno. Presento el capítulo 3 de Mario Trivigual, aunque va a ser un solo video junto. Como les había dicho la vez pasada, se iban a incorporar, bueno, se iba a incorporar Franco, pero se incorporan Franco, Pato y Romina. ¿Romina? Eh, respétame, güey. Bueno, resulta que dejé grabar y volví a grabar porque pensé que no se iba a poder, pero el problema de Ping es cuando está Pato, vamos a tirarle con un palo, que tiene una empresa llamada RCO, así que los pibes que son de Marcos Paz, yo también fui de ahí. Es una mierda esa empresa. Imagínense lo choto que es que le anda mal a todos el juego por su internet. Bueno, empezamos, eh. No, no, pero es increíble, amigo. RCO. Tipo, no hay nada más para decir. Mirá cómo vamos. Hola, Faka. Te queda bien ese personaje. Bueno, escuchenme una cosa que les voy a decir, ¿ok? No pierdan vida, boludo, ¿ok? Porque si pierden vidas, perdemos. ¿Qué? Mirá, mirá, cómo vuelve, cómo vuelve. ¿Qué? Bueno, perdí yo la vida, amigo. Su renoja. No, no me tiré. No, no me tiré. No, no. ¿Qué hizo? La madre, ¿qué hace mi personaje? Ahí va, dale. Bien, bien, equipo, equipo. Gracias, mi vieja por ese elixir. Eh, esto nos da furro, momento furro. Oh, yo no te... Mirá, mirá, ¿esto qué es? No, what? Momentos, utilidades chocadores, boludo. Eh, ahí tenés furro. Pará que no puedo doblar con esto, boludo. Muy re tosco, boludo. Mirá, mirá, mirá. No, no me pegue. Guarda, guarda, pero boludo, te re tosco, pará, pará. No, no puedo agarrar la monedita. Aquí, respond, respond, respond. Chepay, chepay. Escuchen, amigo. Ay, ay, ay. Casi me cae. Casi me cae. No lo puedo controlar, boludo. Bueno, la perdí. Escuchen, cuando entramos a eso hay que agarrar todas las monedas, ¿ok? ¿Ok? ¿Están listos? Dale, dale, agarren, agarren. ¡Gará, boludo! Allá arriba, arriba a la izquierda. No pude, amigo. ¡Romel del orto, dale! ¡Arriba, Romel, arriba! ¡Ah, imbécil, la mierda! Bien, 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 guachín. ¡El conejo, el conejo! ¡Uh, dio una estrellita, bien! Agarra, agarra. Ahí va. Hasta la agarra. Con mucho cuidadito, ¿eh? No, pero me pegue. Si, por suena, cae. Me pegue. Me pegue un pelotazo a la cabeza a Romel, boludo. Me pegue, me pegue. No, me caí. Pero sos un pelotazo. ¿Cómo da un cabezazo, boludo? Dejen de perder, boludo, que perdemos vida, dale. Necesitamos ir por ahí, brother. No, pero... ¡Ah, me caigo yo también! ¡Para, para! ¡Ay, ay! ¡No, pero! ¡No, pegue! ¡No, no! ¡Es un minuto! ¡Amigo, nos queda un minuto! ¡Corre! Acaba de que... ¡Corre, corre! ¡Somos re discapacitados! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Nos re cuesta, boludo! ¡No puede ser! ¡Agui, agarra, boludo! ¡No, agarra, boludo! ¡Ay, qué es! Bueno, yo llegué. ¡Ay, boludo, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Franco sí es un clavo pa' abajo! ¡Che, creo que Rommel no lo ganó! ¡Ah, no! ¿Rommel es la chica, bro? ¡Sí, sí, la freya! Cuando pasás un nivel es como que desbloqueás un sticker sin... ¡Ese, el juego sabe! ¿Hay niveles en los que podés farmear monedas por si estás medio bajo de...? ¿Hola? ¡No me la con... ¿Rommel? Bueno, igual es lo mismo, son niveles. ¡Tú apuntadado! ¡Ay! ¡No, Rommel! ¡Hay fantasmas acá, eh! ¡Ay, boludo! ¡Amigo, es el del Animal Crossing! ¡No! ¡No, Gabriel! ¿Lo puedo pisar? ¡Sí, pisenlo! ¡Ay! ¡Pisenlo! ¡Písalo, písalo! ¡No, pero no! ¡No, pero no es jugo! ¡Ay, qué es! ¡Es re troll igual, eh! ¡Esa! ¡Ay, mío, mío! ¡Dale la flor! ¡Ese es mío! 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 ¡Ese es tuyo! ¡Esta es tuyo! ¡Mira acá! ¡Mátalo, matalo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Es fantasma, boludo! ¡Vámonos! ¡Mirá, mirá! ¡Lá que te hago! ¡Lá que te hago! ¡Esperen! 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 ¡Pelotudos de mierda! ¡Esperá! ¡Uuuu! ¡Agárra la moneda! ¡Agárra la moneda, Rommel! ¡La moneda, la moneda! ¡La agarra! ¡La agarra, la agarra, viste! ¡Uff! ¡Cómo está impulsado! ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¡Girando el stick! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Vírala, de nada! ¡Lo va a flotar! ¡No! ¡Chespoy, chespoy! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡¿Cómo le pego?! ¡Yo no puedo creer! ¡¿Cómo le pego?! ¡Nos tenemos que ir de acá, urgente! ¡Franco, te recuerdo! ¡Vámonos! ¿Qué? Soy... ¡Serito, boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Amigo! ¡No! ¡Amigo! ¡Me resalvé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Amigo! ¿Vieron las mecánicas? ¡¿Cómo te salvaste?! ¡Yeah! ¡No! 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 ¡Aletra agarre! ¡Hay una vida ahí! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡No! 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 ¡Agarre la puta vida de mierda! ¡Esperá! ¡No puede ser! ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días salen? ¡La concha de tu abuela! ¡Tenemos 11 vidas! ¡Agarra agarra! ¡Tengo miedo! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Dale! ¡Va! ¡Salta! ¡Mirá! ¡Ahí arriba hay algo! ¡No! ¡Arriba vente! ¡No! ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡Vamuno! ¡Porque está complicado el nivel! ¡No! ¡Apagaron solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Che! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Mira! ¡Lo tienes que mirar! ¡No! ¡No! ¡Es como el del juego! ¡Míralo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡Les pido por favor podemos avanzar! ¡Tengo mucho! ¡Estamos perdiendo un montón de vidas! Amigo te juro que estás hosteando a Rommel. Cada vez que muere él perdemos vidas. ¿Qué hablas? ¡Manuel! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Franco! ¡Nos estás haciendo perder todas las vidas! ¡Tenía 16! Es un cava de risa el jueguito. Da mucho. ¡No! 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 ¡Estamos perdiendo todas las vidas! ¡Imbéciles del horto! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Estamos perdiendo muchas vidas! ¡Ale! 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 No. ¡Ale! Pá ¡Nos quedan 3 vidas! Foco, foco. Hasta la real fija, amigo. No, pero no creo que se revise el nivel, nada, nada. Amigo, sí. ¿Qué dice? ¿Cómo que sí? Tenemos una... No, pero... ¡Avancen, amigo! ¡Pero por qué avanzaste! ¡Estábamos atrás! ¡Porque avanza solo! ¡Avanza solo! No, perdimos acá. Perdimos, perdimos. ¡Amigo! Uy, agasta quedadora. ¡La cantidad de vidas que perdimos! ¡Ay! ¡Ven, garilito! ¡No! Dejá de seguirme, cabeza de poronga. Amigo, me salió. Me salió, me salió, me salió. No, no, porque no. Me salió y farmeé 35 vidas, pero no sé cómo. Me morí. Ok, esto lo tengo que hacer para que podamos jugar tranquilos. No, me... Ah, pero tengo... Ay, ¿cómo? Tengo el traje, ¿qué hago? No, no. No me preguntes a mí. Yo no soy expert por esto. ¿Cómo? No tengo que hacer el traje. Me salió de vuelta, eh. Bien, bien, bien. Muy difícil. Y es complicado, sí. Lo voy a dejar así. ¿Cuántas vidas quieren? 101 vidas, boludo. Agarrate 300, chau. Y para jugar juntos necesitamos un millón, eh. Será 999. Ahora lo averiguaremos en segundos. Después estás como que golpea entre medio, saltás de vuelta y cae. Estamos cerca, estamos cerca. ¡Feliz año nuevo! Damn. Damn. ¿Qué? Amigo, te ponen una corona cuando llegás a las 1000. No tengo ni idea de qué es esto, amigo, eh. ¿Están listos? Sí, claro. Vamos a ver. Dale, ¿qué pasa? Te regalas. Te regalas. No, pero imbécil, pará. ¿Por qué Franco tiene que ser el discapacitado, boludo? ¿O qué? Ve, Manuel, ve. No, pero no es solo. ¡Te podés calmar! ¡Pero, boludo! ¿Quién? ¿Quién? No pasa nada, boludo. ¿Tenemos miedo? Dale, dale, imbécil. Te voy a dar un coñazo. ¡Oh! ¿Qué hizo el personaje? No, sos un retrasado mental, boludo. Qué estúpido de eso, hombre. Este, pero la concha de tu madre. Andá, apretá el botón ese. Ah, soy yo. Ahí va. Pero... ¿Vos me estás cargando? Qué tipo imbécil. Como el FallGate. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Teníamos un minuto! ¡Un minuto tenemos! ¡No! ¡Corran, corran! ¿Dónde te muevas allá? No llegué. Dale, tranquilo, Gabriel. Esperá, esperá, Samuel. Tengo nervios. Dale, ahí, ahí, ahí. A los diez segundos nos vamos, ¿ok? Vámonos ahora, vámonos ahora, boludo. ¡No! Agárralo, dale. Dale. Dale, cubo. ¡No! Nunca aparece Franco ahí, boludo. ¿Qué? Ya sé, pedazo de deforme. Pará un poco. Busquemos estrellas, dale. Oh, mirá qué lindo el lugar es este, boludo. ¡Arriba! ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo! Pal costado, izquierda, derecha. Dale, dale. Cuando termine. Oh. Cuando termine la visión. Atención a la estrellita, eh. Ah, mirá. Eso se rompe al cien por ciento, sí. Si. Guarda, guarda, guarda. Dejá de tirar. Y no puedo, tira solo, boludo. ¿Tira solo? Sí, tira todo el tiempo. No. ¡Uh! ¡Nivel extra! ¡Eh! ¡Rápido! Ya le agarré la estrellita. Guarda. Las monedas, boludo. Yo agarro tiempo extra. Agarra monedas. Guarda que te puedo pegar, boludo. Listo. Me meto. Dale, tenía media hora viendo borroso. No tenía lentes puestos. Está jugando, Rommel, eh. Ah, no. Pará, pará, pará. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! A ver qué le pego a ver si listo. Igual no pasa nada con las monedas. Estamos re... No, amigo. Monedas, monedas. Tenemos un... Tenemos cien vidas extra. No sé. Guarda, guarda. Salteamos una estrella, eh. 100% tiene que estar... Tiene que estar por acá. ¡Ojo, eh! No sé si está por acá. Para mí puede ser, eh. ¡Ay! No, bueno, no sé. Ya fue. Después mirame una guía. Una video guía. No. ¿Qué así? La clocha de tu madre. Rommel, dale. Te invito. Bueno, vale. Presten atención a las estrellitas, ¿ok? A toda pastilla por la pista. A toda pastilla. A toda pastilla. Che, ojo, ojo. A ver. Acá en el principio puede haber. No, qué jugo de mierda, eh. No. No, no es que sos un retrasado de mierda. ¿Qué pasa? No puedo parar de avanzar. No. Hola. La garra de alto. Simbiosis. ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? ¿Y por qué? ¿Pero yo qué tengo que ver? Vamos, Piumba. Ya va, vale, ya va, vale, ya va. Ay, ¿por qué salté para el otro lado? Ay, ay, ay. Pero, Franco, te podés quedar quieto. Qué bomba. Ay, estrellita, agárrala, Robert. Seguida. Agárrala, agárrala. No. No. Hola, pero pará, la puto que te... Podrás irte a Argentina, pero Argentina siempre va a estar con vos, tipo. ¿Lo hiciste en el celular? No, pero... Podemos parar de quedarnos pedazos, la puta madre. Ay, no pará algo, me farmeé mil vidas, boludo. Sí, sí. ¿Ya me podía bañar? Anda, anda a bañarte, pelotudo. Fijate si podés arreglar en internet, boludo. No. Bueno. Para, para, frena, frena. Casi salte y me voy a la mierda. Hubiera sido muy bueno. Sí, sí. Ay. No. Mario Kart. Una playa Mario Kart. Hola. Qué humba. Estás revivido, ¿no? Atrás. Atrás. Volvé. No, pero... No, pero... Agárrala, agárrala, agárrala. No puedo. Ahí está. ¿Y eso qué? Y no sé, agarra creo que la estrella. Ah, el secreto. Sí. Hay que agarrarle con ojo. Ay, pero soltame, idiota. Listo, dale. Agarraste? Bien. Agárrala, no puedo. Pero, boludo. Ay, Dios, sos un inútil. No sé por qué no podías salir de la pared. No, no. Tocá, tocá para parecer imbécil. Eh, estrella ahí arriba. No. Ahí arriba hay otro. No, es que esa es la última. Eh. No pasa nada. Amigo, momento Sonic, eh. No, hijo de puta. No, no llego, no llego. No llego. Ay, Dios. Los primeros que aparecés acá, boludo. Acabamos de robar. Bueno, vamos al otro mundo y guardamos. Y mañana seguiremos. O no sé cuándo sea. Ahí está. Pero igual es el peor eso a mí o solo a vos? Uh, pará. Me parece que se viene una voz fighter. Ah, no. Uh, ¿y esto? El mundo de nuevo, calculo. Va, igual, si no tenemos que jugar sí o sí, lo guardamos. Está apurado. Ok, listo. Quité ahí y guardamos. Bueno, dejamos hasta acá, chavales. Y.